Ante la noticia de que el gobierno de Estados Unidos fomenta campañas de vacunación para turistas contra COVID-19, es cada vez más grande la cantidad de gente que quiere viajar a este país para poder obtener su vacuna, que a su vez va a ser de forma gratuita y no es necesario acreditar una residencia en este país estadounidense. Si bien hay muchísima información respecto de todo este tema, muchas veces encontramos tantas cosas que nos marean porque también no conocemos mucho todo el contexto. Entonces lo que vamos a hacer en este vídeo es compartirle toda esa información que necesitan tener ahí disponible a la hora de viajar, porque realmente viajar a Estados Unidos para poder vacunarte es muy fácil. Mi nombre es Jorgelina y junto a mi esposo Diego y mi hijo Tomás formamos la familia viajera Creciendo en el Camino. Hace casi seis años viajamos a través de todo América para poder cumplir nuestro sueño de recorrer desde Argentina hasta Alaska todo por carretera a bordo de nuestra casa con ruedas. Hace un tiempo que estamos aquí en Estados Unidos y hace también unas semanas que nos hemos vacunado. Para eso recabamos un montonazo de información que les vamos a compartir y además es de primera mano porque nosotros mismos estuvimos en ese lugar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la comunidad de viajeros de ASIS 365. En este canal vas a encontrar toda la información que necesitas saber para irte de viaje súper tranquilo y seguro o para armar tu vida como nómade digital. Así que suscríbete, dale click a la campanita, así no se te escapa nada. Para ingresar a Estados Unidos hay ciertos requisitos que debemos tener en cuenta. Primero tener pasaporte y visa vigente. Por otro lado vas a necesitar presentar un test de PCR por COVID-19 negativo y este tiene que estar hecho hasta tres días antes de tu fecha de viaje. También vas a necesitar llenar un formulario de salud que es muy sencillo que va a estar en inglés y que puedes bajar súper fácilmente de la página de ASIS 365. Abajo en la descripción les vamos a dejar el link a la página para que lo puedan encontrar súper rápido. Además también un seguro de viaje o asistencia al viajero que si bien no es obligatorio para entrar al país es súper recomendable porque también después de colocarte la vacuna pueden suceder ese día posterior tener así como un cierto malestar, un dolor en el cuerpo. Si bien no suelen ser cosas graves sí puedes tener algunas dolencias y está buenísimo tener en ese momento alguien con quien consultar, qué podés tomar, qué no. Y para eso va a estar ahí ASIS 365 apoyándote en todo momento. Todos estos requisitos migratorios pueden ir variando también. Pero en ASIS 365 en su página vamos a encontrar un mapa de fronteras que hicieron los chicos que está increíble y donde tenés todos los requisitos de las fronteras del mundo. También en el link de la página lo van a poder encontrar y lo que les súper recomiendo es que se suscriban también a este mapa porque vas a poder recibir todas las actualizaciones que vayan surgiendo en los requisitos migratorios de las distintas fronteras. Antes de viajar podés revisar la disponibilidad de vacunas que hay en el estado al que vos pensás visitar y hasta incluso podés registrarte y obtener tu propio turno en una farmacia para poder ir así como bien preparado. Pero tengan en cuenta que la vacuna se coloca en muchísimos lugares sin necesidad de tener un turno previo. Por ejemplo, la mayor parte de los supermercados, por mencionarte alguno en Walmart, todos tienen farmacias adentro y en esas farmacias se pueden colocar las vacunas. Nosotros fuimos a un Walmart, fuimos a la farmacia y ahí nos colocamos la vacuna sin necesidad de tener un turno previo si lo que hicimos fue ver si había en ese lugar disponibilidad de la vacuna que nosotros queríamos porque también lo que puedes hacer es elegir la vacuna que vos vas a querer. Hay tres vacunas que se están dando aquí en Estados Unidos que son la Pfizer, la del laboratorio Moderna y la del laboratorio de Johnson & Johnson. Las dos primeras son de dos dosis y la tercera es de monodosis. En este aspecto también va a tener que ver con el tiempo que vos vas a estar porque si te vas a poner la monodosis no vas a tener problema pero si te vas a poner las vacunas que son de dos dosis si tiene que haber un tiempo entre la primera y la segunda dosis. Este tiempo es más o menos entre 15 días entre dosis y dosis. Esto va a depender de la vacuna específicamente pero también lo que tenés que tener en cuenta es que vos cuando te pongas la primer dosis te van a dar tu carnet de vacunación donde va a figurar toda la información de la vacuna que te colocaste y en donde lo hiciste y después la segunda dosis no es necesario que te la pongas en el mismo lugar ni siquiera en el mismo estado. Si es necesario que vos guardes tu carnet de vacunación y cuando vayas a colocarte la segunda dosis presentes ese carnet para que ellos te coloquen la vacuna que corresponde. En cuanto a los lugares donde vacunarte tengan en cuenta también que en las ciudades así como muy turísticas como por ejemplo en Miami hay puestos de vacunación incluso en las playas y también hasta en el mismo aeropuerto. Para revisar la disponibilidad de vacunas puedes entrar a los sitios basinspotter.org o basins.gov. Estos links se los vamos a dejar también abajo para que los puedan buscar y los puedan leer bien exactamente pero cuando vos entras a ellos también los puedes poner en español es decir que los vas a poder leer sin problemas. Ahí lo que te va a pedir es que elijas primero que cliques cuál es la vacuna que querés colocarte que puedes por ejemplo poner las tres y tener la opción de buscar dónde tenés cualquiera de las tres vacunas también te va a pedir que pongas el zip code o el código postal que generalmente bueno que es de cinco dígitos y que va a depender de la zona específica a la que vos vayas a visitar y también te va a decir bueno dentro de qué radio del lugar donde vos vas a ir querés que te busque entonces ahí te vas te va a salir todas las farmacias todos los super todos los lugares donde hay vacunas que vacunas están disponibles y cuántas hay ahí mismo vas a poder entrar también al sitio web del lugar que vos elijas y vas a poder sacar las coordenadas la dirección a dónde tenés que dirigirte para encontrar esa vacuna para el momento en que te vayas a vacunar tenés que tener en cuenta que vas a tener que llevar tu pasaporte o documento es decir cualquier documento que tenga foto y que acredite tu identidad y también vas a necesitar dar una dirección y número de teléfono locales pero que sin problemas porque incluso pueden ser los de tu alojamiento o de la casa de quien vos estés parando en ese momento en esa ciudad no importa incluso también si querés hasta puedes comprar un chip de teléfono de la localidad y dar ese número en ese momento también vas a tener que llenar un formulario de salud que ellos te van a entregar donde es bastante sencillo si está en inglés y es sobre las enfermedades o síntomas preexistentes que hayas podido tener generalmente en las farmacias siempre hay alguna persona que habla o entiende español y que seguro te va a poder ayudar en el caso de que tengas problemas con el inglés y después de que recibas tu vacuna de los ellos te van a entregar una tarjeta de vacunación donde van a figurar tus datos y lo de las vacunas que vos acabas de recibir si es la de dos dosis tenés que tener en cuenta de guardar muy bien esta tarjeta porque la vas a necesitar para ponerte la segunda dosis nos están llevando a donde jorge nos vamos a allí estuvimos averiguando por internet cuáles son los lugares donde tienen esto de las vacunas que nosotros que nosotros queríamos así que bueno nos vamos ahí al lugar generalmente son los walmart o son farmacias muy grandes las que donde también se puede conseguir otra cadena de supermanca de supermercados que se hay chiv y así que bueno vamos a ir a uno donde sabemos que hay stock de la vacuna que queremos y ahí nos vamos a ir a vacunar qué sigue tenemos que llenar unos formularios con unas preguntas sobre nuestra sobre nosotros digamos y sobre síntomas previos que se puedan haber presentado como para determinar que estamos en condiciones de poder recibir la vacuna está en castellano no está en inglés pero lo tenemos a martín que nos va a ayudar señor traductor dígame qué hay que hacer bueno si te piden los datos personales básicamente y cómo está si tenés presión alta diarrea vómito alguno de sus síntomas cuestionario bien sencillo bueno ya estamos vacunados no se pudo firmar adentro pero bueno ahí como firmamos el papelito te explican las cosas que puedo sentir a la hora de después de colocar la vacuna tengo que esperar 15 minutitos acá para ver si no me siento mal pero nada súper bien ahora que vuelve un poquito no más y ahora está porche adentro bueno por chi qué onda qué tal todo bien aquí estamos ya con el brazo un poco tranquilo un ratito pero nada súper bien tenemos que quedarnos sentados unos 15 minutos pasamos nos sentamos en el cuarto esterilizaron la silla entre o sea antes de sentarte te esterilizan la silla donde te vas a sentar ahí nos sentamos nos preguntaron en cuál de los dos brazos queríamos que nos vacunaran es más que nada por el hecho de decir bueno o sea ponerte la vacuna en el brazo que menos utilizadas o del del lado del que no dormir para generarte una menor incomodidad de por decirlo de alguna forma ahí te pasan a este alcohol para desinfectar este la zona donde te van a aplicar la vacuna y te ponen un apósito o una curita que tiene como el centro que está preparado para o sea se te ponen el apósito y te ponen la vacuna entonces eso ya después no no se te toca más la zona ahí mismo te ponen la vacuna tuvimos la opción de elegir entre las tres vacunas tenían moderna tenían johnson y tenían paisa nosotros elegimos la johnson por una cuestión de que es una monodosis y para acelerar un poco los tiempos y estamos este en la farmacia del walmart en cuanto a los documentos que necesitamos presentar fue una identificación con foto que en nuestro caso bueno trajimos el pasaporte pero podría haber sido por ejemplo el carnet de conducir que tiene foto y que tiene todos los datos personales también hubiese servido y nos entregan el carnet de vacunación donde está el nombre de la vacuna el día en que los la aplicamos y el lugar en donde lo hicimos con obviamente nuestros datos así que si estás pensando en viajar a eeuu para vacunarte ten en cuenta toda esta información y te va a resultar súper fácil pero no te olvides de contratar tu asistencia al viajero o tu seguro de viaje porque así vas a viajar tranquilo protegido y ante cualquier dolencia ahí va a estar asis 365 para ayudarte y protegerte en todo momento entrando en la web puedes cotizar de forma súper rápida y sencilla no te olvides que está el link en la descripción del vídeo así que suscríbanse a este canal y así no se pierden de ningún vídeo de todos estos de la comunidad de viajeros de asis 365 de las cárceles de asis 365